Vamos a hacer un video, se va a tratar de ir a visitar a las parejas de ACFITNESS Como la ves, al tiro Vamos a ir al ACFITNESS, a donde va pura gente chingona Allí el cabrón o la cabrona que entra, sale mamado Aquí ya vamos, donde nos vamos a encontrar con mi compadre Al que le pedimos al parillo, para hacer esta broma que vamos a hacer Bueno plebones, aquí ya llegamos por mi compadre, que ahí está atrás, bien cariñosito, ya lo subimos y todo Que rollo plebe, que rollo, que rollo, que vamos a improvisar, a ver que tal nos sale esta broma, con las víctimas A ver que rollo, como se llama, para que lo conozca la raza, pues si lo miren en la calle un día sí Ahí está poniendo de acuerdo al amigo, ahí está noviando este De este lado tiene que salir Enrique, sexy anda Lo que pasa es que llegó un tipo allá al negocio de la florería y pues me dijo que le trajera esta flor y este lobo a la muchacha pues De hecho se llama Silvia creo Venga tu madre, no pues se me ha de raro, que coincidencia porque hace un mes termine con esa persona Se me hace que a lo mejor se equivoco al muchacho de departamento Puta madre wey, este Si usted dice que termina con una muchacha que se llama Silvia Cómo la hacemos wey pues, pero no sé oiga no Se me hace mucha casualidad Sí, 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 sí O sea, soy yo también, se me hace muy mamón O sea, no entiendo, no entiendo la verdad Ya tu madre wey Está rarón wey, está rarón, pero broma, una venganza o quién sabe Es una broma esta madre tal vez o quién sabe una confusión o no sabría decirle Aquí la verdad nos están pasando por un mal Mira, es la muchacha, es la que anda, es la que anda con ella La verga Es todo Richi Ve por ella tigre, ve por ella se te estoy yendo No hombre Ya le decimos No sé eso, algo no la miraría o qué Sin la haber mirado pero pues ni modo Qué rayos Está fácil plebe lo que andamos haciendo Yeren guacha nomás, estamos todos sudados Yeren Dios mío señor Fainer ¡Oh, Ángeles! ¡Qué raro, padre! ¡Mamá, porque queremos darle una toma perrona de lo que vamos a hacer! Oiga, le mandaron esto por el motivo de su graduación. Se lo manda Manuel. ¿Cómo era? No, pues a mí se me hace que sí, porque me acaba de colgar y me dijo que estaba bien, sí, ya. ¡Faila esta misión! Estamos afuera del AC Fitness, ahí está la entrada, nada más que la gente ya está delito entrenando, no está en Granada. Vamos a dejar por la paz lo que son las flores, lo que es el globo y ahora vamos a darle entrada a lo que es un oso, un calzón, una carta y una playera. Todo lo que es un kit para el gym, güey. A todos los mamados del AC Fitness, al que vaya pasando por donde estemos nosotros y le vamos a aplicar la broma y se la vamos a aplicar. Vamos a mirar qué tal mayastes son estos canijos, la neta. Mirad nomás, casi nada la etiquetona que trae aquí el compa Poli. Ay, ya se está bajando, mabe. Vamos a ver qué tal mayastes son estos, mamá. Ya, de hecho, me dejaron y en mi canal estaba llegando un muchacho que me vino en el carrito rojo y ya estábado. Y es todo, se llama Luis Alberto. No sé si te lo gustas abrirlo. Ámelo, ámelo. ¿No hay ninguna bomba? ¿Pero sabes quién es? Que creo que abrir una carta de adentro no sabe decirte qué onda. Ya sé quién es. No, no, la neta no, la neta no, osea a mi me dijeron de ir a hacer un momento Creo que es esa verga, no, pues agárrala wey No, no te puedo decir wey, esa no, no wey Es toda la verga Oye, dijo, le mandaron este detalle ¿Y eso? No, pues no sabría decir ¿Sabe quién sería esta madre? Está interesante wey ¿Cómo va a hacer eso? Si, vale, está bien Hijo de su puto Daniel dice, ¿Y valiendo verga? ¿Cómo va a hacer eso? No ¿Cómo va a hacer eso? No ¿Y valiendo verga? ¿A la verga también? ¿Quién verga será? No, pues usted sabe, échale de cabeza ahí No, es que nadie le hablo yo aquí ¿Aquí está la morra wey? ¿Eh? Aquí está la morra encima del carro wey, para que la vea Bueno, un poquito Hijo, te mandaron unas cosas ¿A mí? ¿A ti? Qué raro wey A mí, creo que te vas a entregar a mí Ya Qué raro, qué raro, qué raro wey Marica 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 La bestia de eso Espero que te quede ¿Eh? ¿Está bueno la moto o qué? ¿Quién será wey? Se está usando mucho wey Se está usando mucho Ya que lo prueban o vean qué choco Ya 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 le digo Ya le digo Ya le digo Este es un camarada de nosotros que vemos el horario de la mañana Oiga, pues le mandaron este tallo Para mí Es una miradora o un mirador, no sabes Yo creo que no sé de mi talla porque ya no ¿Eh? ¿Entonces me equivocaron? ¿De berrio o qué? ¿Entonces? Sí, pues voy a poner la tarta Epa, trae notas A ver ¿Quién será la afortunada? Besitas Mirándote Los hombros Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas solteras Es que yo soy una persona muy sensible Yo no quisiera que me vieran, yo no quisiera que me vieran a hacer ejercicio, no vengo al gimnase, en la casa de objetivos No me quiso la mano, ya tu me dice Porque no, me vio, ahí lo hago yo con la verga, ya con la verga Se pasa el héroe Venga tu madre, traen un cagadero aquí en la calle No lo convence la cara, la cara guachita No lo convence mancha Ay ya ¿Por qué los tiraste loco? Me tocó recogerlo a mi Yo te quedé en amor, tu cuchicoto No, 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 no Un regalo, pero con los mambres, un cuchicravete, otro que nos separaste de México No le va a gustar un regalo, es un detallito, ni más Se prestó más chupacentra No, pues no, no pensaba que era de usted Le querían mandar un saludo a una amiga tuya Ah, sí Ah, pleira Quiero mandar un saludo a la amiga Mayra Itzel de la tienda Culiche Chocolate Ahí estamos la onda El estilo en las calles En la rapla ya sabes Aquí andamos con los dos breves Instrumentales y rimas, mira como clan Los rusas que brillan aquí en Culiacán Donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?